¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a confiar Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú has resucitado Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú nos hiciste a María Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 No 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 es imposible para ti Gracias.